En estos 14 años, 13 años que tengo de youtuber, 4.037 videos, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer como agua. Sigamos viendo de Tatoo Life. De 149 millones de reproducciones a lo largo de estos 10 años que lleva en la plataforma de YouTube. 149 millones de reproducciones en todo este tiempo. No lo puedo creer. I don't need a ride, helicopter ready. No, no, no. ¡Chill, en la edad! ¡Payday! ¡Chill's building! ¡Oh, no, no! ¡Payday! He's crossing the street The other side of the street Okay There's smoke in it, Jesse There's a helicopter that I don't mind you guys have just dropped off, yeah Fuck Alright, the house seems wrong Got it Why is the guy just flying around in the street and not like that? Ryder's a G He's got a GL Hey, uh, nobody ride with that Jesse Ron guy, he's a crap pilot Yeah, what he said I don't want to swim in the big way Stay, 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 I'm going to kill you You see some rovers, you don't want to kill me Damn it Let's take a gun, excuse me I'm going to go right now Alexander, para draw Alright, lets all go in Exercia, are you girls? Landed on the roof, landed on the roof On the meter boys Up two Irrum, all up Somebody down with the roof ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!